De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estamos? Gozosas las abuelitas Bien celebradas, las Ana Los bajines como estuvieron Con mucha oración Con esos regalos maravillosos Que hemos aprendido a tener, no del comercio Sino con ese regalo de la oración De la eucaristía Así que bueno Y si esa abuelita Está un poco triste Porque no se acordaron Ni sabían que era el día de los abuelitos Tú y yo oramos por ellos Para que Santa Ana y San Joaquín los cuiden Los protejan Así que y si se nos olvidó O recién estoy sabiendo que ayer era el día de los abuelitos Que no supe, no escuché, no vi nada Bueno, hoy día, ayer Era el día de los abuelitos Así que si tú tienes abuelitos Y no los saludaste Y doblemente O si tienes bisabuelita Ya En el caso mío Yo soy bisabuelita Tú también puedes ser Bueno, llámalo Llámalo Dile te quiero No puedo ir Dile Con solo llamar Y escuchar tu voz Esa abuelita O esa bisabuelita Va a gozar Y la vas a llenar de amor Mira Hoy día 27 Lo que nos dice Nuestro querido padre Víctor Manuel La oración es un diálogo Pero para poder orar Es indispensable Que yo descubra Que estoy con alguien Que me conoce Que me escucha Que capta Todo lo que siento Y todo lo que digo Y lo entiende Perfectamente Él me llama Por mi nombre Me conoce El Señor Dios me conoce Te conoce Eres único Irrepetible Para el Señor Para Dios Tú eres el único Que existe en el mundo No hay nadie más Créelo Créelo Que tú eres Lo más importante Para Dios Por eso dice Cuando yo entro En la oración Es un diálogo No con una persona Que a lo mejor Se acuerda de mí Que a lo mejor Parece que le hablaron De mí No Entras en un diálogo A una conversación Profunda Con alguien Que te conoce Que te ama Que te está Escuchando atentamente No mirando Para el lado No mirando Para allá Ni haciendo Otra cosa Escucha Deja de hacer Todo Para escucharte Te fortalece Te toma en brazo Como las huellas ¿Se acuerdan? Cuando tú le reclamas Que Señor Yo estaba tan aterrado Que si yo Que íbamos caminando Feliz por la playa Y de repente Se hubo todos los problemas Y me dejaste botado No, no, no Lo dice el Señor Mira para atrás De nuevo Mira para atrás Pero ve bien No lo que tú quieres ver Porque ella quiso ver Dos pisadas Y al tiro Hizo una conclusión Me dejó botado Que es lo que le dice el Señor Mira de nuevo Y al mirar bien Ve que esas huellas Están más profundas Y le dice Si están más profundas ¿Por qué? Porque esas huellas Son mías Te dice el Señor Porque al tomarte Yo en brazos Lógicamente Que era más pesadito Y fue ¿Cuántas veces Actuamos así en la vida? Que miramos Juzgamos Criticamos Y resolvimos Punto Y después me doy cuenta Que miro de nuevo Pienso de nuevo Y es nada que ver Pero ya el daño Lo hice Ya me mal Quien es Ya Entonces Pensemos Antes de hablar Antes de regañarle Al Señor Por eso Vamos viendo Qué es Lo que tenemos que hacer Y veamos Qué me dice Esa palabra maravillosa Del Señor Que me ilumina Que me da la luz Que me da la fuerza ¿Qué me dice? Ah ¿Qué me dice? Bien Me dice Que En Romanos 15 7 Por tanto Acértense Acértense unos a otros No lo digo yo Lo dice la palabra Lo dice el Señor Como también Cristo te aceptó O sea Cristo te acepta Como eres Con tus Perdeas Con tus Vajezas Con tu Con todos tus Yayitas Con tus orgullos Con tus soberbias Con tu falta de perdón Con tu impaciencia Con tus Iras Con tus Rabias Con tu Violencia Te acepta Y una vez Que te ha aceptado Y te ama Sí Por eso dio la vida ¿Qué es lo que te dice? Ahora quiero Que Seas mejor Porque por ese camino Que vas No es el mejor Así que Ya Me aceptó Me amó Y me cambia ¿Y qué haces tú Con el otro? No Es así Yo no lo acepto No Que se vaya No Piensa como yo Así que quedémonos Hoy día Hermano Hermano Querido Con estas palabras Del Señor Por tanto Acéptense Unos a otros Como también Cristo Te aceptó A ti Jesús No hay nadie más bello No hay nadie más bello Que tú No hay nadie más bello No hay nadie más bello que tú No hay nadie más bello que tú Incomparable es tu misericordia No hay nadie más bello que tú No hay nadie más bello que tú No hay nadie más bello que tú Santos Llévame Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Lévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Libra Llévame a donde quieras tú Jesús 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 Amén.